Entre Betulia y Anzá, organismos de socorro continúan la búsqueda de cuatro personas desaparecidas en el río Cauca. Se trata de una mujer, sus dos hijas menores de edad y el conductor. El miércoles 12 de enero, la familia que venía desde Chocó cayó en un vehículo al río en jurisdicción de Betulia. Desde que se conoció este incidente, el de Agrán y de Vimar activaron la búsqueda en Betulia, Santa Fe de Antioquia, Olaya, Sabana Larga y Anzá, sin obtener resultados positivos. Estamos haciendo entonces un barrido con lanchas, con buzos, con un equipo de búsqueda para agua. Continuamos, vamos a continuar estas operaciones durante el transcurso del día y retomaremos también nuevamente el día de mañana. La familia de las víctimas y la comunidad de la zona apoyan con las labores de búsqueda. Nosotros como familia ya podemos descansar, estar un poco más tranquilos, saber de que se ha articulado todo un procedimiento por parte de lo que tiene que ver con el de Agrán y con todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares. La búsqueda sigue con la presencia del de Agrán, bomberos, ejército, defensa civil, policía y de Vimar. La búsqueda sigue con la presencia del de Agrán y de Vimar. La búsqueda sigue con la presencia del de Agrán y de Vimar. La búsqueda sigue con la presencia del de Agrán y de Vimar.